Hola Nelson, bella tarde, hola chicos, ¿cómo andan? Hola Willy. Willy. ¿Habrán a participar en el sorteo? ¿Qué te parece? Sorteo, sí. ¿Vos sabés qué? Esa era una vieja práctica en los años 80, cuando surgieron los bonos provinciales. Era la época del plan austral, entonces claro, no se podía emitir para mandarle platita a las provincias. Claro, claro. Entonces las provincias, ¿qué hacían? Emitían su propia platita. Claro, claro. Digo, para los que sueñan con la dolarización, ¿viste? ¿Te guarda que vos hacés la dolarización y después las provincias te emiten los patacones en dólares? ¿Te acorda que había mucha publicidad de lotería chaqueña, lotería de La Rioja? ¿Qué pasaba? Para que la gente, esto en Salta, por ejemplo, para que los famosos bonos salteños, la gente se los quedara y no los fuera a cambiar por australes en esa época, entonces se hacía un sorteo con los números del bono, pero el sorteo se hacía el sábado y vos tenías que tener, y se sorteaban camionetas, se sorteaban motos, pero vos tenías que tener el billete físico. Claro, no podías cambiarlo. Entonces para que la gente no lo, no, no, digamos, no lo reventara en el mercado, se hacía el sorteo el sábado. Está todo inventado, Quique. Está todo inventado. Está todo inventado, Quique. ¿Cómo la vimos? Escuchame. Así terminó después todo. Y así va a terminar. Sergio está inventado esto, pero nunca habías visto un ministro economía anunciando un sorteo. Sí, bueno. No, eso no se vio nunca. Sí, sí, alguna vez hemos visto, sí, algún presidente rematando para beneficencia, para beneficencia. La gente que siempre hacían ahí, sí, sí. Yo lo veo. Mene lo hacía. Mene lo hacía. Sí, sí, sí. Tremendo. Pero además el ministro anunciando un sorteo. No, bueno. Y viste que se impuso la onda. Pero esto es una carmés. Sí, yo he visto. Esto es una carmés generalizada. Totalmente. Viste que se impuso la onda. Si fuera un cabaret sería más divertido. Sí, la verdad. Pero bueno, lo cerraron a todos. Lo cerraron a todos. ¿Sabe lo que era la noche porteña? Totalmente, se terminó. ¿Sabe lo que era ir por recoleta? No. Las historias, ¿no? Las historias, ¿no? Se habrá visto cosas. Ahora si tuvieran... Usted solo llevaba gente, ¿no? Con un Roca eras... ¿Cómo? Roquefell. Usted solo llevaba gente, ¿no? Sí, llevaba, ¿no? Claro. Se traía. Totalmente. Ahora te van a ver un cabaret y se mueren de angustia, querido mamita. Es una mayoría que hay. Madonna, Santa. Se terminó todo. Ay, ay, ay. Escúcheme. No, esperen, ministro. Ya está. Dijo que va a sortear autos, electrodomésticos. Autos. No, pero... Sí. Esperen porque estuve... Sí. Plata, plata. Hablando con gente de Luna Park, el otro día, bueno, tomé un mate ahí con Tito Lecture. Sí, no, ya no. Pero Tito murió. Pero Tito murió. No, no. Ah, que tira, tira cualquiera. Ya está, digamos. ¿Cómo con Tito Lecture? No. Para realizar un sorteo en el Luna Park. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Además, Sergio, Tito no era muy peroní. No, no era. Sí, es el que yo recuerdo. Bueno, lo que pasa es que yo dialogo con otra gente, con otras fuerzas. Con gente que piensa distinto. Por eso convoco a los radicales. ¿Con quién habló del radicalismo? Bueno, hablé con... Con Gerardo. No, con Ricardo Balvin. Estuve tomando un mate con él la otra vez. No, pero con eso tiene mucho diálogo con los radicales. Tocamos la guitarra, comemos empanadas ahí en el comité. Lo digo, digamos, cuando vos lo ves en más en serio, es la tipificación de un chanta. Willy, es la tipificación de un chanta. Pero es típico. Pero ¿cómo este chanta puede ser candidato a presidente, ministro de Economía y Presidente de la República Argentina? Es increíble. Bueno, hasta ese es el ministro. Un chanta. Imaginate el peronismo. Que se come las heces aparte. ¿Puede contar detalles de la charla que tuvo con el padre Bachi? Bachi, qué sabe. Bueno, me dijo reza. Reza. Reza mucho. Prende vela. ¿Sí? Y hablaron de fútbol, por ejemplo. Sí, sí. Se ve a Tigre como anda. Ah, mirá. ¿Alguna penitencia? No. Porque además después de eso... Te quedaste a vivir ahí. Ya me voy a ir. Después de eso... No tenés que rezar tanto para decir que hablaste con un muerto. Sí, sí. Es una mentira. ¿Cómo volvés? Yo me dije, escuchame, ¿no? Pensad bien. Aprendí a mentir. Un chanta, un chanta absurdo. ¿Es cierto que habló con Benedicto también? Bueno, la verdad es que estamos ahora... A ver. Francisco no. Estamos ahora tejiendo lazos con el Vaticano. Sí, claro. Estamos organizando la llegada del Papa Francisco. Sí, sí. ¿Alguna parca? ¿A dónde? Algunos curitas te están dando una mano. Sí, sí. Por eso. No te vas a quejar, digamos. Con el Padre Farinelo la otra vez para... Y con Monseñor Laguna también. Para generar una bienvenida acorde. ¿Sabes cómo te daría? ¿Sabes cómo te estaría dando Monseñor Laguna si estuviera vivo? El año que viene me prometieron que me iba a dar Monseñor Laguna. No, no, es tremendo. Farinelo no sé, pero Laguna te estaría dando. Pero no, un chanta realmente. Pero es increíble, es increíble esto. Qué malo, ¿no? De lo que se está viendo. Es maravilloso. Nunca ha visto. Pero de todas maneras, genera una relación. ¿Cómo un individuo así puede tener matemáticamente posibilidad de ser electo en la Argentina? Es un tema. Es inexplicable. Hay una oposición dividida. Totalmente. Hay una matemática rara. Viste que acá también el balotaje es medio raro en la Constitución Argentina. Por supuesto. Pero voy a decir, ¿cómo lo puede votar el 30% de la gente a un individuo que 120% de la gente, que no hace 30 años? Pero, digamos, cualquiera de la oposición que estuviera acá lo destroza. Pero bueno, es increíble, es increíble. Bueno, vamos a ver igual. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto. Vamos a ver, vamos a ver. Se soltó el debate, ¿no? Sí, ya está. Hay mucho optimismo en el oficialismo de que va a entrar la balotaje. Absolutamente. Vamos a ver. ¿Cuándo va a ser el debate? El primero, creo que es el primero. El primero y el ocho. El primero y el ocho. El octubre. Por eso, muy importante. El domingo primero, primera, Miriam Bregman. Miriam Bregman y después. Deberían haberte llamado a vos, Carlos, para moderar. Ahí te digo la verdad. Bueno, no se está bien. No tendría que haber después puesto él. Arranca Carlos, 40 minutos, y después 5 minutos cada uno de los candidatos y chata. Es ideal para limitar. Primero los domos y después los amansos. El que llega, debate. Y el que no, se va a su casa. Lo que pasa es que Carlito me parece que ahí va a sacar la escopeta más contra el ministro, ¿no? Imagínate lo que puede llegar a hacer eso. Bregman, Massa, Bullrich, Milley y... ¿Qué me queda? Bregman, Milley, creo. Bregman, Milley o Bregman, Massa. No, Bregman y Milley. Bullrich. Y Massa. Y después Esquiarete. Esquiarete. Pero es que dice que cuarto de final, semifinal y final. No, claro, claro. ¿Cómo va a ser el debate? No, bueno, como fue la otra vez, digamos, tienen... Son 5. Los vicepresidentes van a debatir en Adoboce. En Adoboce, el Bregman. Sí, está muy bueno eso, ¿eh? Porque todos los debates... Están en Adoboce, como si es muy bien. Muy bien, Marcia. Está complicado el debate de la Ciudad de Buenos Aires porque Jorge Macri no quiere debatir. No, pero ¿cómo no? Sí, sí, está en el momento... ¿No es ley también para la Constitución de la Ciudad? Me parece que no. La ley de Artea. Parece que no. Me parece que no. No, lo que me llamó mucho la atención fue una propaganda del programa de ustedes, Marcia. Sí, sí. Que dicen... Gobernador que gana, gobernador que está en Adoboce. Pero tanto, hace falta tanto, Marcia. Pero si ya saben, ya saben que Adoboce es el programa por excelencia. Pero si están todos ahí con Adoboce. Ah, no, tremendo, tremendo. Hizo para mirarlo al gato. Ayer estuvo buena la entrevista. Sí, estuvo buena, estuvo buena. ¿Estuviste ahí en el Bailando, Gato? Sí, sí. Estuviste con Tinelli, ¿no? Sí, vamos a estar. ¿En serio? Por supuesto. Claro. Son compañeros los dos, ¿no? Sí, claro. Yo tengo un gran recuerdo de la época de Radio del Plata, que Nelson estaba ahí. Estábamos juntos, efectivamente. Yo estaba con Mónica y César. Totalmente. Eras otro, Gustavo. Vos también, ¿eh? No, no, yo no. Vos también. Yo no. Sí, sí. No, no, no. Tengo buenos recuerdos de Marcelo Tinelli. Totalmente, yo también. Tengo excelente de recuerdo. Tengo excelente. Muy bueno, Mirá, vos qué bueno, ¿eh? Y ahora, bueno, Marcia está en el canal de... ¿Te convocaron para el Bailando? Me han convocado. ¿Con qué pareja, Gato? Bueno, con Coqui Ramírez. Ah, mirá. No creo que Coqui quiera bailar con usted, ¿eh? No. Coqui es una cordobesa muy antiquinerista. Coqui es más gorila que Leucón. Muy antiquinerista, pero sería una pareja explosiva. Claro. Para saltar la grieta. Coqui, no lo veo con usted. Antiquireta. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Carlos... ¿Cómo lo besuqueó ayer a Marcelo? Sí, sí. Mira cómo lo besuqueó, no te perdés una. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, muy bien. Qué momento, ¿eh? Sí, así es. Recomiendo la nota que hoy publiqué en la Nación. Sí, muy bueno. Ah, la doble, la doble, la doble, Nelson. La doble, Nelson. Ya se habremos hablado de la doble, Nelson. Por eso, porque es un homenaje a vos. Ah, por Nelson. Nelson y Néstor. Ah, yo pensé que era de titanes en el ring. Nelson, pero qué gesto que tuvo. Nelson y Nelson K. Nelson y Nelson K. Claro, pensé que era, claro, por titanes en el ring. Muy bueno, muy bueno, sí. Patricia Baglione dice, te paso este finol y finol, Carlos. A ver, a ver, a ver. Está una parejita de novios en el Zaguán, de la casa de ella, y Néstor lo llama la mamá. Les convide una empanada recién horneada al muchacho. Reingresan a la casa, él comienza a comer la empanada y exclama, muy rica la empanada de atún. A lo que la mamá le dice, no, son de verdura. No. No. Es muy bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Border, border. Sí, no, no. Pablo Alejandro Caputo nos manda saludos. Sí, sí, sí. También Margarita María Diz nos desea lo mejor. Sí, sí. Gonzalo Simón también, un gran amigo. Ale Chismondi dice, un chiste para Leucón. Sí, 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 sí. Si pudiera viajar en el tiempo y evitar que nazca una persona, ¿a quién elegiría y por qué a Perón? Eh, mira. ¿Qué? A ver, Ale. Qué bueno. La cuota gorila ya la... Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, Carlos. Mabel López también. Mabel. Dice, qué lindo el buzo que te pusiste hoy, Carlos. Muy bien, muy bien. Extraño que alguien me elogie, porque no viene... Ya falta medio. Ya va a volver el lunes. El lunes ya está con nosotros. Mirta Massini también nos manda saludos. A ver, espera. Sí. No, este no se puede. Cuidado. Mira Mirta. Guarda. No, Mirta se santo. Boca sucia. Sí. Boca sasa. Justo Maldonado también dice... Hola, Carlos. Cuentito vegano para el pase. Vegano. Manolo, ¿sabes que la zanahoria es buena para los ojos? Pues claro, Paco, porque te pones una en el... Bueno. Y ves las estrellas. No, no, no. No, qué feo. No. Es catológico más que vegano. Ay, ay, ay. Claro, dice que es... No, claro, lo entendimos. Cuidado, lo entendimos. Sí, cuidado. Dale, next. No, no, es todo así, eh. Qué tremendo. Alejandro Molina. Sí, sí. Carlos, te paso unos cortitos. A ver, a ver. A ver, este, vengo... No. Vengo... La madre llega enojada a la escuela, increpa la directora. Vengo porque aquí lo maltratan a mi hijo. ¿Cuál es su hija? ¿Cuál es su hijo, señora? Aquel gordo cabezón que está allá. Es el hijo de fuego. Carlos. Y nadie. Sí. Cuidado. Sí. Bueno. No, no, no se puede contar. No se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede? Jueves. Hoy es jueves. Hay, evidentemente, hay espíritu. Hay espíritu de jirafa. Claro. Hay espíritu de jirafa. Es muy bueno. Hay una cosa que no se puede creer. ¿Cómo se hace jirafa en jueves? Es tremendo. ¿Cómo me dan la energía? No, no, la gente está full. A ver, Miriam Prandi, Mariam Prandi, dice, desde que me apunté a natación he conseguido beber los dos litros y medio de agua que me recomendó el médico. Sí. Muy bien. Sí. Me gusta este. Sí, bien. A ver, ¿quién más? Cuidado. Marcelo Colón, a ver si tiene. Guarda. Cuidado, cuidado. Manten chistes. Leíbles. No, no, no. La contable es al aire, por favor. La protección al menor. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí. El señor ya ha entrado en años, se casa con una chica más joven, en la noche de bodas están en la cama y a él no le funciona. Claro, mira. Buen, buen pasar. Este preocupado va al médico, pregunta por qué, el médico no sabía cómo decirle que su época ya había pasado. Mira. Y le dice, mire caballero, los hombres cuando nacemos tenemos cuatro mil cohetes y usted por lo que se ve ya se los gastó a todos. El hombre resignado se va a la casa dándole vueltas al asunto, se pone a hacer cuentas y dice, a ver, con mi primera novia gasté trescientos cohetes, con mi primera esposa mil trescientos, con mi segunda esposa gasté dos mil. ¿Cómo hizo? ¿Dónde están los cuatrocientos cohetes que me faltan? Claro. Guarda, guarda, guarda. Por la mañana se presenta en la consulta del médico y le dice, respecto a lo que me dijo ayer acerca de los cohetes, tengo que hablar con usted. Mire, yo con mi primera novia gasté trescientos cohetes. Con mi primera esposa mil trescientos y con mi segunda gasté dos mil. Todavía me faltan cuatrocientos por gastar. Y el médico le responde, señor, ¿y los que se le explotaron las manos ya lo contó? No, no, no.